Job capítulo 7. ¿No es acaso una lucha la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el ciervo suspira por la sombra o como el jornalero espera el salario de su trabajo, así yo he recibido meses de desengaño y noches de sufrimiento me tocaron en suerte. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Más la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y costras de polvo, mi piel hendida y abierta, supura. Mis días corren más veloces que la lanzadera del tejedor y perecen sin esperanza. Acuérdate de que mi vida es un soplo y de que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de quienes me ven no me verán más. Y tú fijarás tus ojos en mí, pero ya no seré. Como nube que se desvanece y pasa, así el que desciende al Seol no subirá de allí, no volverá más a su casa, ni su lugar volverá a reconocerlo. Por tanto, no refrenaré mi boca, sino que hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré en la amargura de mi alma. ¿Acaso soy yo el mar o un monstruo marino, para que me pongas vigilancia? Cuando digo, mi lecho me consolará, mi cama aliviará mis quejas. Entonces me atemorizas con sueños y me aterras con visiones. Por eso tuve por mejor ser estrangulado, y quise la muerte más que a mis huesos. Aborrezco mi vida. No he de vivir para siempre. Déjame, pues, ya que mis días solo son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que pongas en él tu corazón y lo visites todas las mañanas, y a cada momento lo pruebes? ¿Cuándo apartarás de mí tu mirada y me soltarás para tragar siquiera mi saliva? Aunque haya pecado, ¿qué mal puedo hacerte a ti, guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo, hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no borras mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Pues pronto dormiré en el polvo, y aunque me busques temprano, no existiré.